Hola a mis amigos de youtube, en este caso quiero invitarlos a sumarse a una página que he creado en facebook que se llama queremos libros económicos y la razón de haber creado esta página es sencillamente por el hecho de que no puedo entender que los libros estén tan caros si bien es cierto muchos de nosotros seríamos capaces de no salir a bailar de no comprarnos nuestro gym favorito de no comer ese lado que tanto nos gusta con tal de comprarnos uno de los libros que queremos también es injusto que tengamos que privarnos de tantas cosas para comprar un libro de hecho no se explica el hecho de que un libro hoy en día cueste arriba de los 100 pesos 100 pesos con 100 pesos una familia integrada por dos personas por ejemplo come dos días entonces vos para comprar tu libro tenés que dejar de comer dos días para poder comprarte un libro de los económicos porque si quieres un libro de un autor de renombre como no sé el autor de la saga juegos de tronos o por ejemplo de ronda baird o de tolkien tenés que quedarte sin comer una semana básicamente para poder comprarte ese libro como puede ser que salga tan caro un libro es ilógico es más barato de ir al cine que comprarse un libro me parece muy lógico que salgan tan caro los libros y más aún que encima estén caros los libros electrónicos a ver en qué están gastando para que un libro electrónico cueste casi no digo que sale lo mismo pero casi lo mismo que un libro en papel no están gastando en impresión no están gastando en diseño de portada porque ya hicieron el diseño en portada para la impresión del libro en físico no están gastando en tiradas no están gastando en papel no están gastando en distribución en que están gastando para que un libro electrónico sea tan caro como un libro en papel una vez me respondieron que no sé qué cosa de los impuestos y demás pero bueno abaraten los libros en papel entonces no pagan los impuestos de internet o honestamente no sé qué está pasando sé que somos muchas personas los que amamos leer muchas personas que desearíamos tener nuestra biblioteca completamente llena y que no podemos muchas personas sentimos que es un pecado descargar un libro más allá de que yo en un vídeo anterior dije que estoy a favor de las descargas pero en realidad si los libros costaran menos de 100 pesos créanme que yo me viviría comprando el libro de hecho muchas veces espero a que los libros dejen de estar de moda para poder comprármelos porque me gusta el libro en físico me encanta el libro en papel me encanta ojearlo me encanta a veces marcarlo en otras ocasiones me resulta un pecado escribirlo me gusta tener hasta dos o tres juegos del mismo ejemplar para poder prestarlo libremente cuando quiero me parece muy bonito envolver un libro y regalarlo entonces porque están tan caros si estás de acuerdo y quieres que se bajen los precios de los libros te invito a unirte a la página te invito a armar tu vídeo invitando a la gente a que se una a la página de queremos libros económicos como no sabía cuáles son las formas de decir económicos o baratos en otros países por eso usé la palabra económico que deduje que todos la manejamos entonces y como según ronda baird y otros autores dicen que uno tiene que pedir lo que quiere y no quejarse sobre aquellas cosas que no le gustan entonces esa razón que yo dije bueno vamos a crear una página que se llame queremos libros económicos y va a poner primero quiero libros económicos pero en realidad sé que no soy la única que los quiere económicos sé que hay mucha gente que quiere libros económicos y creo que si hubiese libros económicos se vendería más todavía porque hay mucha gente que ama leer hay mucha gente que terminamos recurriendo a comprar usados porque no podemos comprarnos uno nuevo hay mucha gente que compramos libros para regalar hay mucha gente que compra libros para coleccionar hay mucha gente que compra libros simplemente porque tiene una adicción a comprar libros así que si estás de acuerdo con esta campaña por favor te invito a que te unas a la página que tengo en facebook que se llama queremos libros económicos te voy a dejar el link aquí abajo y te invito a que hagas un book tag en el que pidas lo mismo y explique las razones por las cuales consideras que los libros deberían ser más económicos y que los libros en digital deberían ser todavía mucho más económicos deberían estar un 70% más barato de lo que están en físico y si al menos lo quieren mantener casi un precio idéntico al físico que al menos los libros en físico sean más económicos bueno eso es todo mis amigos los invito a hacer un book tag pidiendo libros económicos y en lo posible diciendo sobre todo de qué autor te gustaría que los libros fueran económicos porque querés tener toda su colección completa chau chau